Estamos en el barto, ahí viene el barto y yo, tomo una luta. ¿Ven la gente sabía? ¿Qué está diciendo? Tiene un rojito, ¿ves? Pero se me está caro, ¿verdad? Ven ahí, ahí está un ojo montado en el auto. Pero padecetelo, van a saltar en toda la imbastación, en el agua. Disculpen. ¡Vean! No es emocionante, abuela.